... Sollozaron los violines, los jueces, los que no me sirvieron y en la noche se pervieron los acordes de un gotado a un chabón que toca Roma para no quedarse dormido y un gotado que está escondido chapullando en un salubán de pronto se escuchan rumores de los que están el que está de fiesta, todo su verdad ha vuelto la prueba que un día se fuera cuando no tenía quince primavera va a traer un burrete y lo han bautizado por eso es que baila, todo su verdad ya las luces se apagaron el barrio se despensa y la noche con su tristeza el olivo se atorna los obreros rompan su voz toma toda la mañana la mañana mientras que hablando mañana pasa un punto en comunidad de pronto se escuchan rumores de orquesta es que están de fiesta cosas de andar ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras va a traer un burrete y lo han bautizado por eso es que bailan los collos de al lado ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias Juan! ¡Buenísimo! ¡Bueno! y ahora la recibimos a Mirta Alfano ¡Vamos! ¡Mirta!